La mañana se te va jugando en la televisión ¡Ya llega el Pequepricks! Y miras y vienes con nosotros, aventuras de emoción Volaré con un poeta hasta el cielo y si quieres un pirata serás ¡Todos juntos! Peque, Peque, Pequepricks Peque, Pequepricks ¡Buenos días chicos y bienvenidos al segundo campeonato del Pequepricks! A ver, lo primero de todo, vamos a mandar un besote muy fuerte, un abrazo fortísimo Para el colegio de Santa Ana, que si recordaréis ganaron el primer campeonato del Pequepricks Venían desde Calatayud, en Zaragoza Y a la cabeza venía su directora, la hermana Clara ¡Un besote muy fuerte para ellos! Porque fueron los ganadores en el primer campeonato del Pequepricks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!